En este videoblog aprenderemos a identificar las señales que indiquen que una página web es segura para pagar online en ella, como su dirección, la información que ofrece o los sellos de confianza con los que cuenta. Antes de iniciar un proceso de pago en internet debemos asegurarnos de que la página es segura, para ello hemos de fijarnos en que la dirección empiece por https y con un candado junto a ella. Si nuestro navegador detecta algún problema con la dirección https nos lo indicará adecuadamente. Muchas tiendas online no utilizan https para todas las páginas que forma su sitio web, pero como mínimo deben usarlo en la sección de compra online. La página web debe explicar claramente las condiciones que aplica en su servicio, desde políticas de devolución de artículos hasta información del uso de cookies. Debemos revisarlas para no tener dudas al hacer nuestra compra. Las páginas ofrecen también información sobre los métodos de pago aceptados, y en ocasiones podemos encontrar también sellos de confianza. Los sellos de confianza son utilizados por las empresas para garantizar a sus clientes que aplican las medidas de seguridad necesarias para proteger su información. Existen varias opciones y las empresas elegirán aquellos sellos que mejor se adapten a sus necesidades. Las organizaciones que otorgan los sellos de confianza realizan las pruebas necesarias para asegurar que la web cumple sus requisitos de seguridad. Una vez seleccionado el producto y tras asegurarnos de que la página es de confianza, llega el momento de realizar el pago, y para ello hemos de elegir el método que queremos emplear. Las páginas web seguras suelen ofrecer varios métodos de pago. Si únicamente ofrece servicios de transferencia instantánea de dinero como MoneyGram o Western Union, es recomendable no realizar la compra en esta página. Otros métodos como el pago contra reembolso, la transferencia bancaria después de haber recibido el producto o el pago con tarjeta son buenas opciones para realizar nuestra compra. El pago con intermediarios y el uso de tarjetas virtuales son los métodos de pago más seguros y son ampliamente admitidos en webs de confianza. En resumen, para saber si una página es de confianza para pagar online en ella, debemos hacer algunas comprobaciones. Es importante que la dirección web de la sección de compra empiece por HTTPS y que el navegador reconozca el certificado. Además, la página debe ofrecer toda la información relevante sobre condiciones del servicio, aviso legal y políticas que aplican. Por último, hemos de comprobar que la web ofrece métodos de pago seguro y si cuenta con sellos de confianza tenemos otro punto positivo para nuestra tranquilidad.